Tiene la palabra la diputada Camaño. Gracias, Presidente. Es por una interrupción que quería hacer, creo que usted ya habló y me pidió por una interrupción. ¿Me va a decir lo que digo, Presidente? No, pero sí que usted, le estoy dando la palabra por una interrupción que me había pedido. No, Presidente, una interrupción es una interrupción. Usted me ha dado la palabra y trato de usar mi tiempo si usted no me interrumpe. Usted lo usó ya su tiempo, señora diputada, pero voy a ser amable con usted y le voy a pedir precisión. Presidente, estamos debatiendo nada más ni nada menos que la interpretación del reglamento. Sí, por eso le pido precisión. Voy a tratar de ser precisa, Presidente. Sí, bien. Primero, lamento mucho que mis colegas, muchos de los cuales están acá y con los cuales hemos sostenido una batalla tremenda en el momento de la discusión del Código Civil de la Nación que nos rige y en el cual precisamente la discusión era el tema del pase por las comisiones, ahora piensen distinto. Presidente, el reglamento no es un artículo. El reglamento se compone en los diferentes artículos. Y vuelvo a insistir en el concepto porque yo este argumento de que el reglamento está para la defensa de las minorías, no lo comparto. El reglamento no está para la defensa de los diputados ni con mayorías ni con minorías. El reglamento está para que podamos debatir. El reglamento está para que podamos legislar. Presidente, desde que usted asumió, creo que si hemos tenido una sesión normal, una sesión de las que hemos votado al principio del año, es mucho. Nos estamos manejando con sesiones extraordinarias y lo estamos haciendo para acotarnos la posibilidad de legislar. Esto también es una sesión extraordinaria, Presidente, porque lamentablemente decimos que estamos en una democracia plena en la que la composición de la Cámara nos permite debatir, pero nos autoimponemos un funcionamiento de sesiones especiales que nos impide debatir. Mire, Presidente, yo los invito a que entendamos el reglamento. El artículo 35 del reglamento establece las condiciones de las sesiones especiales y no habla de que la sesión especial tiene que ser con un dictamen o sin un dictamen. Simplemente dice de qué manera los diputados tenemos la posibilidad de tener una sesión especial. El artículo 147, que es el que se menea a la hora de tratar de impedir el funcionamiento en las sesiones especiales, cuando no se tiene la mayoría significativa o la mayoría especial, establece algo que también es muy interesante y que los invito a que lo leamos. Es cierto que dice, ningún asunto podrá ser tratado sin despacho de comisión, pero el artículo tiene una amplitud que acá no se menciona, porque el artículo a lo que pretende referirse es que no nos vengamos con una sorpresa presupuestaria al recinto. Y tal es así la sabiduría del artículo, que nuestro reglamento supletorio, que es el reglamento del Senado, señor Presidente, ni siquiera lo menciona. El reglamento del Senado menciona el 126 párrafo 2 y dice, ningún proyecto que importe gasto se tratará sin dictamen de comisión. Ese es nuestro reglamento supletorio. Pero eso no es nada, señor Presidente, porque como veo que los deditos hacen no, el teorema de Baglini se cumple a la perfección. Vamos al artículo 102. El artículo 102 de nuestro reglamento es el que habla del estudio de un asunto por dos o más comisiones. Y como siempre los oficialismos en la Cámara obturan el funcionamiento de la Cámara con la Cámara de Presupuestos y Hacienda, este artículo tiene la sabiduría de sortear la Comisión de Presupuestos también y le dice al Presidente de Presupuestos, si usted no viene a las reuniones conjuntas, el dictamen sale igual. Pero también los invito a leer el 108, porque los presidentes de comisiones, y acá también voy a hacer una observación, que no son los dueños de las comisiones, que ponen temas y levantan las comisiones sin consultar ni siquiera la mesa de la comisión. El artículo 108 habla de dictámenes de minoría. ¿Qué le quiero decir, señor Presidente? Le quiero decir que el reglamento no está para obstruir el funcionamiento de la Cámara, no está para proteger minorías o mayoría. Lo que no quiere el reglamento es que la Cámara no funcione. Y finalmente, señor Presidente, le quiero decir que el capítulo 9 desde los artículos 61 al 101 CICSI, que es el que plantea el trabajo de las comisiones, no dice que las comisiones son más importantes que el recinto, lo que dice es que las comisiones son de asesoramiento de los diputados. Entonces, lo que estamos haciendo cuando obstruimos con el reglamento el funcionamiento del recinto, señor Presidente, con la excusa de que pase por una comisión de asesoramiento, es no sólo no conocer la totalidad del reglamento, sino autoimponernos una incensura insoportable. Gracias, señora diputada.